Desde el sur de la Florida conectada con el mundo The best radio station on the planet Tres cero cinco Gerencia para todos con Rafael Nieves Con Rafael Nieves Si comparten innovación y conocimiento Con artículos gerenciales Resumidos en su portal informativo De Sistema Abierto Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Miren, por cierto Toda la música que colocamos aquí Gracias a la tres cero cinco La radio Y a nuestro director El señor Carlos Márquez Toda la música tiene que ver con emprendimiento y dinero Porque ya nos preguntaron Bueno, ¿por qué esa música? Porque todo es acerca de dinero Acabamos de escuchar una Por cierto, esto es una canción de Beatles Que trata sobre precisamente el dinero Y todas las canciones son Y los videos que colocamos son sobre dinero De emprendimiento Así que la idea es que nos programemos mentalmente Importante Positivamente con eso Aquí no colocamos canciones Ni de, ¿cómo se llama? Drama Ni de sufrimiento Ni de desengaño Ni de despecho No Dinero Dinero Por eso se llama Gerencia para Todos Y hoy estamos conversando Con el señor Jorge Hartowitz Experto Realtor Con frecuencia vamos a hablar con Jorge Sobre estos temas Para orientarnos mejor Y hacer mejores negocios En el mercado inmobiliario global Y específicamente de los Estados Unidos Pero también estos consejos sirven globalmente ¿Correcto? Sí Es estándar Como la comida Es verdad Porque fíjate Jorge En el segmento pasado hablábamos de un ejemplo Le hablábamos de Brickle específicamente Pero eso se aplica a cualquier zona Urbana del mundo En cuanto a los mercados Cómo se mueven los mercados Cómo se mueven los precios Está en función de la oferta Está en función de la demanda Y hay mercados Donde eso es muy inestable Estábamos hablando ahorita Del mercado Específicamente de renta Donde hay variaciones En el mismo lugar Entiendo que en el mercado En el mundo inmobiliario Se habla siempre de las Tres o cuatro factores De un inmueble Y creo que se repite Tres o cuatro o cinco o cien veces El tema Ubicación 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 Location 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 Es lo más importante Para mucha gente Eso es muy importante Para otra gente Hay otros factores importantes Correcto Continuando con el tema De rentar ¿Qué factores has visto tú En tu desempeño profesional Que son importantes Para la gente Y que debemos tomar en cuenta Para ser productivo A la hora de rentar? Nuevamente O sea Las prioridades que tiene La gente Son importantísimas Y eso lo es también El tema de la cultura La cultura El tema latino O sea Tú ves El americano Te piensa de una manera Y el latino Te piensa de otra Por ejemplo El americano Va más al punto ¿Qué me sirve Y qué no me sirve? El latino no El latino es Mira la piscina Y mira O sea Es más emocional El americano Es de números O sea ¿Cuánto me da? ¿Cuánto pago yo al mes? O sea ¿Qué puedo obtener yo? Y cómo maximizar Mi dinero Que estoy pagando En X locación Sí Por ejemplo El tema de la piscina Hay varias ciudades Aquí en la Florida De las casas Ya vienen con piscina Yo personalmente No adquiría Una casa con piscina Porque Pocas veces Voy a usar la piscina Entonces Sin embargo Las piscinas están ahí Y También eso Marca el precio O la demanda Que yo voy a hacer Por una Unidad habitacional Que a mí no me importa Si tiene piscina o no Si tiene gimnasio o no Hay algunos que les interesa Que tengan acceso A la cancha de golf O ese tipo de cosas Que Encarece el inmueble Entonces realmente Mi preocupación Al fondo está En efectivamente ¿Cuál es el valor Que uno debe pagar Por una renta En determinado lugar Independientemente De donde sea Bueno mira Te voy a poner un ejemplo Para que lo veas mejor Este Vamos a suponer Que yo quiera O Mi mamá Vive en El área El área A Porque si Una locación Y justo La casa de al lado Está el alquiler O a la venta O sea Y yo tengo dos niños Este Y Bueno Sencillamente Yo quiero ver a mi mamá Todos los días O mi esposa Quiere ver a su mamá Hay un costo de oportunidad Totalmente Entonces Cuando estás dispuesto Tú A pagar Entonces ¿Qué le recomiendo Yo a la gente? Si tú O sea Ya no es tanto La casa Lo que entra Entra es Que estoy En un área Que quiero Al lado Justamente En la casa Al lado De mi mamá O en la misma cuadra ¿Cuánto pagarías tú Por eso? Entonces ¿Qué te recomiendo? Bueno Si tanto es así Paga Ahora Tú me colocas Ese ejemplo Y yo En esa situación Colocaría una cara De póker No digo Bajo ninguna circunstancia Que ahí vive mi mamá Bueno Vamos a ponerlo Porque van a especular Mucho conmigo Un primo Un primo Entiendes Porque también hay una cosa Que tiene que ver Con la oferta y la demanda Es decir Si yo soy Por ejemplo Un demandante Un comprador O alguien que quiere Tener Rentar Una 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 casa Yo siempre me voy a mostrar Como Como cliente Como arrendatario Me voy a mostrar Indiferente Voy a decir Mira ¿Qué te parece esta unidad? Me dirías tú Como realtor Bueno Me parece que está bien Pero no voy a mostrar Ningún tipo de emoción A los efectos de Regatear Al máximo Esa renta mensual Que debo pagarle Claro Recuerda que Al arrendador Que al momento del proceso Hay dos Realtors O brokers Involucrados El que representa El lado del listing O lo que viene siendo El dueño O el landlord Sí Y el que te está ayudando A ti Entonces Uno como agente Como asesor Tiene que O sea De dar todo El máximo apoyo Y lo que esté En son de tus Seville como un coach A esa persona Que cada quien Tiene su coach Para Sí Pero esto es Yo tengo que velar Por tus intereses O sea Yo no puedo permitir De que tú salgas Como quien dice Con las tablas En la cabeza Con este deal Ahora Yo vengo y te digo Mira Rafael Esto es de esta manera Y esto es así Y esto es asado Y depende de ti Si lo entiendes O lo aceptas Porque nuevamente Pero el lugar Para que exista Realmente ese regateo Porque yo veo también Que hay un tema A veces de oferta Si la oferta Es muy grande La oferta Seguimos en renta La oferta De casas O apartamentos A ser rentados Es grande Y la demanda Es pequeña Si estamos en esa situación Entonces es un mercado De Los clientes Que quieren Alquilar esas viviendas Y podrían darse el lujo Decir Mira no Mira yo Me parece muy caro Me parece muy caro Me parece muy caro Hasta que el mercado Dice Fíjate Mira ese No es el precio Y los precios Tienden a bajar El caso Sigo hablando en renta A diferencia Sí A diferencia De la compra Son dos escenarios Distintos Y los dos se mueven Muy rápido Ok Pero los alquileres En ciertas zonas O si La propiedad Está en muy buen estado Ya está en el precio Correcto Ahí Yo te digo No lo pienses Porque al momento Que tú digas Al otro día O a las 3 horas O al final de la tarde Tú me dices Oye sabes que Vamos a hacer una oferta Ya la propiedad Ya está tomada Claro Vamos a hacer el switch Vámonos ahora Compra-venta Ok Donde el mercado mundial Y específicamente El mercado norteamericano Ha tenido Unos altibajos impresionantes Y donde la gente Realmente ha perdido Hasta dinero Bajo el supuesto Bajo el supuesto De que bueno Voy a adquirir Adquirir A comprar una vivienda Para mi familia Para vivir en ella Etcétera Pero desde el punto de vista De inversión Ha habido mucha inestabilidad Incluso Se habla en estos días De que posiblemente Vaya a ocurrir En el 2020 O 21 Algo similar A lo que pasó En el 2007 De 2008 Se habla de eso Entonces cuando Alguien dice Bueno voy a adquirir Una vivienda Bueno a qué precio Cuál es la perspectiva De cambio de eso Cuáles son los costos Ocultos de comprar Está metido Gastos como seguros Gastos administrativos Más el Si te metes En un endeudamiento Para adquirir La vivienda Al final La gente piensa Bueno alquilo Me quedo Sigo en alquiler O compro Y Me juego Mi patrimonio personal Adquiriendo una vivienda Que podría Bajar de precio Y quizás Yo tengo Una hipoteca Que tengo que pagar Además A una tasa Que va a ser Desventajosa En el caso De que baje El valor De esa propiedad Cosa que ocurrió En el 2007 2008 Correcto Si O sea Te explico algo Y eso es importante Aclararlo Porque Con ese tema De la debacle Inmobiliaria Si tú entiendes Lo que sucedió Realmente Los inmuebles No fueron los culpables De eso Que fueron los culpables Los bancos Comprando Todos estos Papeles Tóxicos Que Están a la venta Que eran súper atractivos Y los lenders Los que son Los financieros Los que te prestan La plata Que no tenían Ningún tipo De De colateral Y el colateral Era Importantísimo Y no Ellos simplemente Vamos Y facturamos Claro Porque había un boom Es decir Había un boom Inmobiliario De tal magnitud Que todos querían Todo el mundo Quería comprar Claro Que venías Y te metías En un contrato Por ejemplo Sobre todo En las preconstrucciones Entrabas a un contrato Donde agarrabas La propiedad Con 10 mil dólares Y sabes que Tengo 100 mil Y dame 10 Y a los 3 meses Las estoy revendiendo Por En vez de tener 10 Tengo 40 De vuelta por cada propiedad E hiciste una cantidad De dinero ¿Qué sucede ahora? Que si tú ibas a comprar Una preconstrucción En la ola De lo que viene siendo 2013, 14, 15 Que hubo Muchas Reconstrucciones nuevas El desarrollador No te dejaba O sea Si Rafael Nieves Entraba en el contrato Rafael Nieves Tenía que cerrar Tú no podías vender Ese contrato Entonces hubieran Regulaciones Que aplicaron Para evitar Ese tema De especulación Entonces ahí Te frena un poco Y esa es la situación Del mercado En este momento O sea Estamos en un mercado De más estabilidad Se espera Sí He leído muchos reportes Donde se habla De que va a haber Un ajuste en los precios A la baja Bueno Ya ha pasado De los inmuebles Ya ha pasado O sea Viene pasando ya Sí Ahora La diferencia Entre 2007 y ahora Es que tienes mucha gente Comprando O sea Por ejemplo Si mal no recuerdo Porque no me acuerdo bien La estadística La compra De los inmuebles En el 14 y 15 Creo que el 80% Fue en efectivo ¿Entiendes? Fue cash Entonces tienes mucha gente Por lo menos gente de Nueva York Descubrió algo que se llama Miami Sí Entonces Sí, no, no Y eso Y ese es otro tipo de jugador O sea El que te viene y te dice Un apartamento De 2.5 millones Que es un regalo Así es que juegan Claro Porque aquí también Es importante Que declaremos esto A nuestra audiencia Y televidencia Que es que Esto es un mercado En que intervienen también Inversionistas Totalmente Es decir Hay un mercado De personas De familias Que requieren una vivienda Y Vamos a decir Pujan en ese mercado Para adquirir esa vivienda Correcto Y también hay inversionistas Correcto Que adquieren viviendas Con fines Diferentes Voy a decir especulativos En el buen sentido Porque bueno Quieren Claro Quieren obtener Un diferencial O colocar dinero En ese mercado Para Preservar El valor De 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 su fortuna Entonces Van al mercado Inmobiliario Como una de las formas De lograrlo Al mercado Esos inversionistas Muchas veces Lo pueden estabilizar Muchas veces Pero también muchas veces Jorge Lo pueden desestabilizar Es decir Si la Si esa demanda Sobre el mercado Es más que proporcional Aumentan los precios Claro Y perjudican De alguna manera A Vas a decir Las personas individuales Familias Bueno Te voy a poner un ejemplo Que Porque se encarece Pues Claro Y es que por ejemplo Una ciudad como Miami Tienes El mercado Internacional Que no es solo Una inversión Si no es para asegurar Por ejemplo Todo el tema Y Venezuela Que somos venezolanos Que hacían los venezolanos Vendo todo Y compro propiedades En Estados Unidos Los que podían Sencillamente Es para asegurar El patrimonio El precio Ojo El precio va a volver a subir O sea Eso es una realidad O sea Los mercados son cíclicos Ojo Y está de baja El sur Y siempre ha estado En su vida Si nosotros Tuviéramos que hacer Una recomendación Una persona que En el mismo ejemplo Está en esa gama Económica ¿Verdad? Y dice Bueno ¿Qué hago? Alquilo O Compro La misma vivienda Vamos a hablar De la misma vivienda Tienes la opción De adquirir esa vivienda Ok O de De comprar O sea De alquilarla O de O de comprarla O de comprarla Bueno Vamos a hacer un ejercicio Mira Vamos a suponer Que la persona Está en las condiciones Y llamo condiciones El down payment Lo que viene siendo La inicial Lo que es el tema Crediticio Trabajo estable Los dos últimos ¿Cómo se llama? Declaraciones impuestos Son buenas O sea Esto es porque Es parte del financiamiento Suponiendo De que va a comprar Financiado Y también Tienen cierto dinero Para los gastos De cierre Entonces ¿Qué sucede? Nuevamente Tú te ves Porque a diferencia Del alquiler Cuando tú compras Y tú dices Me voy a mudar Para ti ya es más difícil Porque Oye Voy a salir a vender Oye Perderé plata ¿Cuánto me cuesta La salida? Pero ¿Y cuánto me queda En el bolsillo? ¿Y cuánto me queda En el bolsillo? Porque yo lo que veo Es que hay un tema También de liquidez Y también de preferencia Hay personas que quieren Tener su casa Y punto Que es lo que conversamos Ahí fuera del aire Que es un tema De esa sensación De Y hay otras personas Y hay otras personas Que dicen No mira Yo estoy haciendo Gerencia de mi dinero Es decir Si yo compro Vamos a suponer Que yo tengo 100 mil dólares Y yo digo Bueno Puedo dar Un down payment Y meterme en un financiamiento Etcétera Etcétera O puedo alquilar Entonces Esos 100 mil dólares ¿Verdad? Lo puedes poner a producir Lo pongo a producir Si tengo algún conocimiento De acciones Bonos Futuros Opciones Y me voy a un mercado Especulativo Estoy líquido Claro Estoy líquido Mi dinero está ahí Y me produce Inclusive una renta Con la cual Yo puedo pagar Valga la redundancia La renta La renta Y hasta te puede quedar dinero Y tengo siempre Mi rally medio Correcto Como dicen Tengo ahí Mis 100 mil dólares Que lo estoy jugando Y estoy líquido Esperando alguna oportunidad Por ejemplo Un reves en el mercado Inmobiliario Y espero Es decir ¿Qué opinas tú De esas dos formas De pensar? Versus el que Como dijimos Bueno yo quiero tener Mi vivienda Y hago mi hipoteca ¿Cómo ves tú eso? Para mí las dos son válidas O sea Porque tu escenario Es uno Y mi escenario Es otro O sea Eso es una realidad O mi entendimiento Hacia cómo funciona El dinero es uno Y tu entendimiento Hacia cómo funciona El dinero es otro Y te voy a poner Un ejemplo mucho más simple Que no es real estate Es con los carros Ok Cuando la gente hace No que yo voy a comprar Porque nuevamente El tema cultural De que yo soy el dueño A ver Es tener un lease Entonces ¿Qué es lo bonito del lease? A cada tres años Cambio de carro Me da un payment Cuidado si no es Cero Dependiendo de mi crédito Simplemente doy El primer mes Los servicios Están incluidos Tengo garantía Y tengo carro No todo el tiempo El que compra Ah lo compré De agencia Saliste Del dealer Y ya te cuesta 20% menos Ya perdiste De dinero Este Los servicios Bueno Te lo incluyen En el precio Diste 5 mil O 6 mil Dólares De inicial O sea Y a los cuatro años Vuelves a cambiar El carro Eso es lo que pasa Porque cuando empiezas A ver Y ves a los lados Oye pero es que Mi carro ya está viejito O mi carro tal cosa O Ya se me acabó La garantía Y cuando vas Al mecánico Tienes un Dinero Entonces Y al final del cuento Cuando haces todos los números De compra Capaz con el IS Pagas un poquito más Pero Al final del cuento Te quitas el dolor de cabeza Es una cuestión También de estilo de vida Porque hemos sacado La cuenta Inclusive De comprar un vehículo O hacer el IS O andar en Uber También Bueno Depende Depende como es tu uso Exacto No estoy contando el Uber Cuanto transporte Requieres realmente O sea Entonces cada modelo De persona De familia Es diferente Es diferente Y ese es el challenge Que uno tiene como agente ¿Cuál es la mejor No por eso Por eso que me gusta Hablar contigo Por estos temas Porque tú eres Digamos un realtor sincero Y que puedes asesorar Adecuadamente a alguien De acuerdo A las necesidades Y ofrecerle todas las opciones Porque eso es importante Esa palabra que está de moda Ahora Todas las opciones Todas las opciones Están sobre la mesa Aquí si todas las opciones Están sobre la mesa De verdad De verdad Vamos a hacer una pausa Regresamos con Jorge Artovich Realtor Profesional Amigo Luego a la siguiente Pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!